Creo que un poco aquí hemos oído de todo. Aquí hemos oído gente del Real Madrid, a Tomás Roncero, a José Luis y a la gente del Madrid diciendo que prácticamente era la Virgen del Lourdes vestido de chico, porque había elegido el Real Madrid, no quería el dinero, ¿os acordáis de esto? No quería el dinero, o sea, al jugador se la ha encumbrado, todo el mundo la ha encumbrado, empezando por el Madrid. Para mí, para mí, el PSG se la ha devuelto al Real Madrid, a Florentino Pérez. O sea, quiere decir, ha cogido un aparato que era muchísimo más fuerte que él tenía, que era el aparato político en Francia, el aparato económico con Catar, y le ha dicho, ahora vamos a llegar hasta aquí. Te olvidas una pata, Pedro. ¿Qué? Se la ha devuelto al Real Madrid porque juega con unas reglas diferentes a las del resto. No, no, pero... Ahora, ahora, ahora. Sí, 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 sí. Voy a ir ahora. ¿Por qué se la puede devolver? ¿Por qué se la puede devolver? Porque yo veo muchas risas, por ejemplo, J. Jordi y la gente Atlético de Madrid. Entiendo ese momento. Yo entiendo ese momento que cuando tú estás... Pero déjame que te ríes. Sí, pero se te hago el matiz. Cuando tú estás famélico de alegrías, cuando te echan de... Bueno, pero bueno, pero bueno. No, pero bueno. No, pero bueno. No, José. No, José. No, José. Déjame terminar. José, la rivalidad. No, José. Déjame terminar. Perdona. Déjame terminar. Cuando Neymar... Cuando Neymar... Cuando Neymar... Cuando el Paris Saint-Germain se llevó a Neymar, aquí veníais con la camiseta del Paris Saint-Germain con Neymar a las páginas. No, no. Aquí. Aquí no me mires ahí. A mí no me busques ahí. A mí no me busques ahí. Es verdad, pero aquí se ha hecho. Es verdad. A mí no me busques ahí. A mí no me busques ahí. A mí no me busques ahí. Ahora es un club de Estado. Antes no lo era, ¿no? Sí, sí. Para mí lo ha sido siempre. Antes no lo hacía gracia. A mí no me busques ahí, Jota. A mí no me busques ahí, Jota. Jota, ahí te estás equivocando conmigo. Es una guerra tanto de Barça como de Madrid. Como de Barça como de Madrid. Es la guerra de los dos. Tenemos que ir contra esta gente. Pero no ahora. Hace dos años que os lo digo yo. Es que antes no lo hacía gracia. Pero es que tú has argumentado que se la ha devuelto. Se la ha devuelto porque le permiten jugar con las reglas que no tiene el resto. Es impropio del Real Madrid que le hagan esto. José Luis, es impropio del Real Madrid que le hagan esto. Pero di por qué se lo hacen. Sí, señor, es impropio. Pero di por qué se lo hacen. Que le ningunen como la ningunea. Pero di por qué se lo hacen. Yo no sé por qué. Porque no lo sabes. Porque desde el 1 de enero, desde el 1 de enero, el Real Madrid podría haber firmado Mbappé. Claro. Y si Mbappé no quiere firmar Mbappé, se va con su madre a Francia, con Sarkozy, con el de Qatar y con el otro. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que hemos estado aguantando. Porque es Mbappé. Porque ha dicho que es del Madrid. Porque ha dicho que no quiere dinero. Que su sueño es jugar en el Madrid. Y esto se ha oído aquí, José Luis. Y tú lo has dicho también. Entonces, estos señores se han enterado. Se han enterado de que el Madrid acepta, acepta el tener un acuerdo verbal con un señor y no firmado. Que te voy a decir una cosa. Esta mañana en la reunión de mi oficina, lo hemos comentado y decía uno, no yo, si a nosotros nos pasa eso, yo tiro el carnet de agente FIFA. Es algo que no es admisible. Usted ha ganado el Real Madrid. Tu Real Madrid ha ganado 13 copas sin Mbappé. Se tiene que poner en su sitio. El más importante, el Real Madrid, que Mbappé. Y se le ha olvidado al que ha estado negociando con Mbappé. Usted lo firma o se va a su casa. Y da igual, sea Mbappé o el que sea. Es que no es así, Pedro. Bueno, pues mira, como no ha hecho eso, como no ha hecho eso y no se ha puesto en su sitio, ha pasado esto. Ridículo tremendo. Tremendo. Pero, bravo, ¿se le puede decir a Mbappé en el mes de febrero si no firmas adiós? Claro. Porque si usted no quiere firmar, es que no quiere venir. No, 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 perdóname. ¿El Barça con Dembélé tendría que haberle dicho adiós hace dos meses? Pero yo te diría. ¿No quiere renovar? Pues... Pero, perdón, claro, claro. No se puede comparar. No se puede comparar. Dembélé con Mbappé tampoco. No, no, pero bueno, digo igual. Por la importancia de un jugador en un equipo. A ver, a una estrella mundial, al mejor jugador de los próximos 10 años, no le puedo decir en febrero, pues ahí te quedas. No. No, pero es que no ha sido febrero. Si no quiere firmar, dices, tendré que trabajar más para convencerles hasta el último día. Pero, perdón, perdón. Es que no es febrero. Es enero. Desde el 1 de enero, febrero, marzo... Y Mbappé dijo que no quería ningún acuerdo hasta después de la eliminatoria contra el Real Madrid. Mira, Mbappé ha demostrado que tiene una catadura moral lamentable. Lamentable. Se va a convertir en un chico que va a ser tan pobre, tan pobre, que solo va a tener dinero. Porque yo creo que a nivel mundial... Yo digo con Pedro, eh. A nivel mundial ha perdido la credibilidad total y absoluta. Pedro, ¿qué haces tú en el mes de marzo si te dice Mbappé que no quiere firmar? Pues si no quiere firmar. Como agente, como superagente. Bueno, sí, perdón. ¿Qué haces tú? Bueno, pues yo le diría, oiga... ¿Qué tenía que haber hecho Florentino en marzo? No, perdón. ¿Por qué no quiere firmar? O firma o nada. No, que ¿por qué no quiere firmar usted? Sí. Claro, dígame por qué no quiere. Tú no aguantas. El mejor jugador de la próxima década, tú no aguantas. Porque no tienes un plan B, Mbappé. No hay un Mbappé 2. No hay un Mbappé 2. ¿Es él o nadie? Es una época en la que hay supercrash. Que te vuelvo a repetir. No lo hay. Es igual. Es más grande la historia del Madrid. El ridículo que ha hecho. Es mucho más grande la historia del Madrid. Yo entiendo que a Toro pasado, a Toro pasado, a Toro pasado. No he hecho ningún problema. No, no, no. ¿Por qué ha hecho el ridículo? Hombre, muy claro. ¿No hubieran pasado de Mbappé en marzo? No, no. Hubieran pasado de Mbappé, no. ¿Qué hubieras hecho? Vamos a ver. Oiga, usted. Si te dice que no firma, ¿qué haces? No, espera un momento. En el mes de agosto del 2021, el Real Madrid hace una oferta al PSG y el señor Mbappé le dice al PSG, acepta la oferta. Ya había un acuerdo, ¿no? Entre Madrid. Muy bien. Vale. Pues pasa el tiempo, él sigue jugando allí, en Francia, y nos tenemos que reunir en el mes de noviembre, octubre o noviembre, para firmar en enero el acuerdo que teníamos en el mes de agosto del 2021, que ya teníamos un acuerdo y yo iba a poner 200. Vale, Pedro, Pedro, te estoy de acuerdo contigo en eso. Te dice, no, espera a la Champions, que es enfrentándome contra el Madrid, y no quiero que se filtre, que he firmado con el Madrid, enfrentándome al Madrid como PSG. Quedaría muy mal con el equipo de Mbappé. ¿Puede pasar? Sí. Además... Nos vamos ya, por lo tanto, nos vamos al mes de marzo. Sí. Y te dice, espera, porque no quiero que se filtre, un contrato con el Real Madrid por respecto a Qatar, por respecto al PSG. ¿Puede pasar? Pasa eso. Y te dice, ¿qué debería, qué debería haber hecho Florentino Pérez? Pues Majo, ¿ahora o nunca? Claro, sin duda, sin duda, sin duda, porque lo que ha hecho... Si te dice que no, ¿qué? Pero mira, lo que ha hecho... No, no puedo firmar, ¿no es cierto? Pero si dice que no, que no quiere... Pero ¿sabes lo que ha hecho? Si no quiere, claro. No hay que planificar, es tener al mejor del mundo o no tenerlo. Pero si es que es Madrid... No se trata de tener, ahora es quien pone ese lugar de Mbappé, no. No, no. El Madrid quería...